¡S Haramay, Dios mío! ¡Gracias! Saluda, querido, querido, querido es el Señor. Saluda, querido, querido, querido es el Señor. Que se me sube en la que cante su poder, que con todo lo que hace, lo hace por amor. Que se me sube en la que cante su poder, que con todo lo que hace, lo hace por amor. Que si me sube en la que cante su poder, que con todo lo que hace, lo hace por amor. Aleluya, Aleluya, Aleluya canten al Señor un cántico nuevo hombres de toda la tierra canten al Señor hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo belleza y majestad decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder acercarnos a esta Eucaristía en este día domingo día dedicado a nuestro Dios día en que Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado día también en que nuestra Iglesia dedica a la Santa Palabra de Dios día dedicado a la Palabra del Señor como lo es también las Sagradas Escrituras que el Papa Francisco pues ha establecido también este domingo como el Domingo de la Palabra de Dios que nos invita también a leer nos invita también a enamorarnos de su Santa Palabra de la Santa Palabra de nuestro Señor con humildad con sencillez vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre mire que a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad de nosotros pecadores Cristo de piedad en piedad de nosotros Señor en piedad de nosotros Señor Dios Todopoderoso en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor te adoramos Señor te detestimos Señor te adoramos y te glorificamos Dios Todopoderoso tú eres el cordero que quitas el pecado piedad de nosotros Señor que piedad sólo eres santo tú sólo eres altísimo tú eres Espíritu Santo en la gloria de tu Padre Amén el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno dirí que nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo Amado abundar en toda clase de obras buenas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive Reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los Siglos de los Siglos pueden sentarse para escuchar con atención la Santa Palabra de Dios Lectura del libro de Nehemias En aquellos días Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres las mujeres las mujeres y todos los que tenían uso de razón era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres las mujeres y todos los que tenían uso de razón todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para levantado alto en esta ocasión Esdras abrió el libro a la vista del pueblo pues estaba en un sitio más alto que todos y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie Esdras bendijo entonces al Señor el gran Dios y todo el pueblo levantando las manos respondió amén e inclinándose se postaron rostro en tierra los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura entonces Neemías el gobernador Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo este es un día consagrado al Señor nuestro Dios no estén ustedes tristes ni lloren porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley vayan a comer espléndidamente tomen bebidas dulces y manden algo a los que no tienen nada pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios no estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza palabra de Dios te alabamos Señor tú tienes Señor palabras de vida eterna tú tienes Señor palabras de vida eterna la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma inmutable son las palabras del Señor y hace sabio al sencillo tú tienes Señor palabras de vida eterna en los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino tú tienes Señor palabras de vida eterna la voluntad de Dios es santa y para siempre estable los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos tú tienes Señor palabras de vida eterna que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón haz Señor que siempre te busque pues eres mi refugio y salvación tú tienes Señor palabras de vida eterna lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros seamos judíos o no judíos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado beber el mismo espíritu el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera no soy mano entonces no formo parte del cuerpo dejaría por eso de ser parte del cuerpo y si el oído dijera puesto que no soy ojo no soy del cuerpo dejaría por eso de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo con que oiríamos o si todo el cuerpo fuera oído con que o olearíamos ahora bien Dios ha puesto los miembros del cuerpo a cada uno en su lugar según lo que hizo si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo cierto que los miembros son muchos pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni la cabeza a los pies ustedes no me hacen falta por el contrario los miembros que parecen más débiles son los más necesarios y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro porque los demás no los asistan así formó Dios el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de lo demás cuando un miembro sufre todos sufren con él y cuando recibimos honores todos se alegran con él pues bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles en segundo lugar a los profetas en tercer lugar a los maestros y luego a los que hacen milagros a los que tienen el don de curar a los enfermos a los que ayudan a los que administran a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas ¿acaso son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos el don de curar tienen todos el don de lengua y todos la interpretan palabra de Dios déjala vamos señor ahora el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación yo también ilustre teófilo después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios pensé escribirte lo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto impulsado por el espíritu volvió a Galilea iba enseñando en las sinagogas todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región fue también a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír palabra del Señor gloria a ti Señor pueden sentarse por favor buenos días buenos días damos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos para la celebración de la Eucaristía en este domingo Día del Señor en este día celebramos también el domingo de la palabra de Dios que lo ha establecido el Papa Francisco desde el año dos mil diecinueve donde el tercer domingo del tiempo ordinario sea dedicado a la palabra de Dios y donde nosotros debemos también reflexionar a la luz de la palabra de Dios como lo presenta Neemías en la primera lectura que hemos escuchado se nos habla de la palabra de Dios ¿por qué? porque dice en aquellos días Esdras el sacerdote traco el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres las mujeres y todos los que tenían uso de razón que traco Esdras ante el pueblo el libro de la ley la palabra de Dios la Torah que tenían en ese momento la traco ante el pueblo y el pueblo o la asamblea estaba conformada por hombres mujeres y todos los que tenían uso de razón y más adelante vamos a escuchar cómo se nos presenta de que se manifestaba que los niños también aún los de pecho también estaban presentes ¿en dónde? en esta asamblea para la escucha de la palabra de Dios era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza en presencia de hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón pero que estaba leyendo Esdras estaba leyendo la palabra de Dios la palabra de Dios no es como leer cualquier libro la palabra de Dios no es para usted ir a cargarla debajo allá de la axila y que se llene de sucio que se llene allá de sudor no la palabra de Dios es para leerla la palabra de Dios en muchas casas para que está para un adorno allá en la entrada de la casa tienen la Biblia más grande que puedan tener Salmo 91 Salmo 50 Salmo no sé qué tienen la palabra de Dios pero no la leen como si la Biblia ella misma se leyera allá y dijera Salmo tal y empezara a leerse ella no sino que la Biblia está para leerla la palabra de Dios está para leerla la Biblia fue dada al mundo por medio de la Iglesia Católica los hermanitos separados los protestantes los evangélicos como se le llame a ellos ellos no la dieron ellos tomaron de la Biblia que sacó la Iglesia Católica y le quitaron los libros pero no es porque ellos quisieron sino que lo hicieron al ver que ya en el pueblo judío ellos los judíos que no se habían convertido los no conversos ellos sacaron los libros y decidieron tener la Biblia a su manera la palabra de Dios entonces los protestantes tomaron de allá para hacer ellos lo mismo y en la Biblia que ellos tienen debido a su interpretación ellos lo interpretan y lo escribieron como se les dio la real voluntad ellos le quitan y le cambian palabras a su conveniencia y si quieren pues busquen la Biblia que ellos tienen y vean la traducción de la Iglesia Católica que en algunas partes es distinta porque ellos le colocaron lo que ellos quisieron para darle otro sentido y no el verdadero sentido que se tenía ¿por qué? porque la palabra de Dios fue dada al mundo por medio de la Iglesia Católica entonces cuando aparecieron los protestantes después de la rebelión de Lutero Calvino Suinglio y todos los que vinieron ya después y fueron que vinieron a aparecer muchos años después de Lutero fue que vinieron a aparecer ellos no estaban en el tiempo de Jesús ellos no estuvieron tampoco cuando empezó a crecer las primeras comunidades cuando aparecieron después del 1500 en adelante fue que vinieron a aparecer y como Lutero le quitó cosas sacó sus tesis entonces vino suinglio agarró de Lutero puso lo que quiso y añadió lo que él quiso y dele para adelante vino Calvino agarró de Lutero agarró de suinglio y sacó lo que él quiso y así sucesivamente hasta el día de hoy cuando usted ve que los protestantes agarran de todos ponen lo que quieren añaden lo que quieren y sigan adelante y cuando viene otro que no le gusta porque aquel no dio lo que tenía que decir este agarra de este de aquel de aquel de aquel pone lo que quiera y dele para adelante en formar dicen su propia iglesia ¿por qué? porque la iglesia católica es una sola en cada pueblo en cada ciudad en cada país hay siempre una iglesia católica aquí en San Silvestre hay una sola que es esta pero ¿cuántas sectas protestantes hay aquí en San Silvestre? para usted de contar cuando aquel no le gustó lo que dijo el pastor va y forma su propia iglesia con tres más cuando aquel otro no le gustó ese se sale y hace a su antojo lo que quiera y entonces agarra la palabra de Dios para su conveniencia y la palabra de Dios está para nosotros leerla no está de adorno en la casa pero para leerla bajo la efusión del Espíritu Santo ay es que yo leí la palabra y es que yo no sé nada yo y la gente es tonta mire usted llega ya a su casa y abra la Biblia y lo primero que aparezca es lo que Dios le está diciendo a usted imagínese que venga uno que no tenga conocimiento y abra la Biblia la palabra de Dios la Sagrada Escritura la Biblia y aparezca donde dice si tu mano es ocasión de pecado córtatela ay Dios me está hablando que va a hacer y si sigue leyendo si tu ojo es ocasión de pecado pues imagínese usted entonces no hay que leerla así sino que hay que saber leer también la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo porque no es que aquí a la conveniencia los hermanitos separados que es lo primero que hacen cuando están formando allá su secta le leen a la gente el diezmo el diezmo que tienen que pagar si uno lee la palabra de Dios el diezmo en el Antiguo Testamento que es donde ellos se aferran el diezmo es de los productos del campo se da un diezmo es decir unas primicias que usted tuvo una gran cosecha usted dice este es el diezmo mío para allá pero ellos no el diezmo de ellos es ustedes saben que es lo que piden porque porque le dan otra interpretación a quien a la que dice la palabra de Dios entonces dice que Esdras leyó pero quien lo leyó el sacerdote ahí no dice ni el pastor protestante el sacerdote leyó la palabra de Dios dice todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley estaba atento que hace la mayoría de la gente no ustedes otros cuando vienen a la misa se está leyendo la palabra de Dios están hablando con el vecino mire como le fue que le dijeron que pasó teniendo tiempo de hacerlo en otro lugar lo hacen única y exclusivamente cuando se está leyendo la palabra de Dios que dice el libro de Neemías todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley estaba atento a la lectura del libro de la palabra de Dios estar atento es que usted ponga toda su vida en atención a lo que se está leyendo de la palabra de Dios porque aquí no se lee el periódico aquí no se lee una revista aquí no se está leyendo un chisme que aparece en cualquier parte no se está leyendo la palabra de Dios y hay que estar atento a la palabra de Dios porque porque Dios puede cambiar nuestra vida también a la luz de su palabra y dice que estaban atentos Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión Esdras abrió el libro a la vista del pueblo pues estaba en un sitio más alto que todo y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie Esdras bendico entonces al Señor al gran Dios de todo y todo el pueblo levantando la mano respondió amén los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura leían y explicaban la palabra de Dios que es lo que nos presenta también en cada eucaristía y es lo que también nosotros debemos ir aprendiendo a degustar a saborear que la palabra de Dios y es que nosotros debemos verdaderamente aprender a leer la palabra de Dios levante la mano el que tiene Biblia en su casa ay lo felicito dale un fuerte aplauso a los que tienen Biblia en su casa muy bien muy bien otros están esperando para adquirirla muy bien bueno levante la mano el que lee todos los días la Biblia en su casa que lleva una lectura continua de la palabra de Dios no que ay hoy voy a leer este capítulo ay yo mañana voy a leer otro no sino que llevar una lectura continua de la palabra de Dios para poder tener el verdadero sentido de lo que allí se presenta porque que hacen los hermanitos separados vienen y agarran allá en el pasaje la misma rutina de siempre ay que María tuvo masivo y leen allá mire que llegaron su madre y sus hermanos y no se que no se que más ajá pero no leen ni antes ni después para que se pueda entender lo que el evangelista quiso manifestar ellos se quedan solamente con un pedazo pero es que antes o después viene ya la explicación de parte del mismo evangelista de lo que acontece y de lo que sucede porque ellos dicen tuvo masivo pero es que nosotros sabemos que María tuvo uno solo y la misma palabra de Dios le da la madre o el padre a cada uno de los discípulos del Señor habían dos que eran hijos de de Zebedeo estaban con su padre Zebedeo y resulta que se los meten allá como si fueran hijos de María ¿por qué? porque ellos solamente agarran lo que les interesa para confundir a la gente para destruir lo que la gente se ha venido agarrando y llenando de la presencia de Dios y viene otro que nunca lee la Biblia y que dice ser católico y sabe que le dice si es verdad si es verdad tuvo masivo sinvergüenza falso y muy bien la explicación que daba el padre Marcos el 31 de diciembre en la misa en honor a San Silvestre eran de los nuestros no eran de los nuestros ¿por qué? porque dicen ser católicos pero no eran no iban a misa van a misa de vez en cuando con un sacramento es que se aparecen después del sacramento no vuelven más pelean por el sacramento y después no vuelven más esos son los que rápido se van a una secta protestante ¿por qué? porque no están comprometidos directamente con la causa de Dios sino que lo hacen a su manera y a su antojo y a su mejor conveniencia entonces ¿qué pasa? que nosotros debemos aprender a leer la palabra de Dios que bonito que todos leyeran en su casa la palabra de Dios que el papá le enseñara a sus hijos a leer la palabra de Dios pero no le enseñan otras cosas pero no le enseñan nada de la palabra de Dios y entonces como no le enseñan nada pues terminan yéndose por otro camino que no es el camino correcto y es aquí donde también se presenta que la palabra de Dios es lámpara en medio de nuestro camino la palabra de Dios alumbra nuestro sendero la palabra de Dios es la regla de nosotros los católicos católicos para poder vivir como verdaderos hijos y como verdaderas hijas de Dios es lámpara que alumbra en el camino entonces el que no lee la palabra de Dios pues vive en la oscuridad está viviendo a tientas está caminando a tientas si la palabra de Dios es lámpara en el camino si usted no la lee ¿qué te va a alumbrar? nada es como cuando se enciende una lámpara y usted va y le pone una olla arriba para que quede igual como estaba antes de encender la lámpara ¿por qué? porque no le va a alumbrar absolutamente nada y la palabra de Dios es importante porque cuando uno empieza a leer la palabra de Dios empieza uno a comprender muchas cosas a la luz del Espíritu Santo empieza uno a reflexionar empieza uno a discernir con la palabra de Dios que lo que todo lo que usted haga de malo a su hermano a usted se le devuelve y más de lo que usted puede imaginar y eso nos lo habla también los profetas en el Antiguo Testamento cada profeta empieza diciendo así dice ya ve así dice la palabra de Dios y se anuncia la palabra de Dios porque profeta es el que anuncia la palabra de Dios a veces pensamos que el profeta es el que denuncia el pecado aquel vive a mansebado aquel no se que aquel no se que más no profeta es quien también anuncia la palabra de Dios porque Dios habla a su siervo los profetas para que ellos puedan manifestar al pueblo lo que Dios le ha comunicado a él palabras para encaminar su vida a la conversión y palabras también de lo que viene a sufrir la persona cuando se aparta de Dios y hace lo que ellos quieren pero como nosotros no leemos la palabra de Dios entonces empezamos nosotros a decir cualquier bobera que la gente empiece a decir ay es que la palabra de Dios dice que va a haber dinero y no va a haber nada que comprar es que la palabra de Dios dice hay comida pero no hay dinero con que comprar es que la palabra de Dios dice que lo que pasó allá con las torres gemelas está en el apocalipsis en que cabeza cabe que la palabra de Dios sea solamente para lo que dice la gente cuando la palabra de Dios hay que darle el verdadero sentido que es que es palabra de Dios tanto Daniel como el apocalipsis son libros de una literatura apocalíptica para un tiempo y un momento determinado dentro de la historia de salvación del pueblo de Israel y dentro también de las primeras comunidades cristianas como lo es el libro del apocalipsis con símbolos signos una literatura que la podía entender aquel que se había adherido a Cristo en la doctrina en los primeros comienzos de nuestra iglesia en los primeros comienzos de la predicación apostólica pero no la gente lo entiende como quiere ¿por qué? porque no le dedica tiempo a la palabra de Dios no le dedica tiempo a discernir a la luz de lo que Dios quiere ¿cuánta gente tiene Biblia de adorno en su casa? mucha pero ¿cuánta gente lee la palabra de Dios? pocos 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 entonces viene otro y le dice cualquier cosa y dice que a la luz de la palabra de Dios y le creen y le creen si es verdad estaba yo engañado las imágenes María no sé qué más no sé qué otra cosa más ¿por qué? porque usted no le dedicó tiempo a la palabra de Dios es que la palabra de Dios es importante dice San Lucas el capítulo uno versículo número uno al siguiente y ahí en adelante el evangelista dice muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos la transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación y le dice yo también ilustre Teófilo Teófilo ¿quién es? en la traducción significa amigo de Dios Teófilo significa amigo de Dios y es la que va destinada también para ti para mí al ser también amigo de quién amigo de Dios dice querido yo también ilustre Teófilo después de haberme informado minuciosamente de todo desde su principio pensé en escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado y donde aparece en la palabra de Dios y empieza a hablar como Jesús después de ser llevado al desierto por el espíritu tentado por el diablo volvió a Galilea volvió a Nazaret y agarró entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y cuando lo terminó de leer ¿qué dijo Jesús? esto se ha cumplido hoy esto se ha cumplido hoy ¿por qué? porque lo que nos dice también el catecismo de la iglesia católica el centro de las sagradas escrituras es Jesús de Nazaret es nuestro Señor Jesucristo el centro de las sagradas escrituras es Jesús desde el antiguo se viene anunciando la llegada del Hijo de Dios y en el nuevo se presenta la llegada del Hijo de Dios y todo lo que Él hizo y como dijo también a sus apóstoles y ellos empezaron a propagar toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que ha llegado hasta el día de hoy y que de aquí en adelante se sigue también manifestando en todas partes lo que lee el Papa allá en la misa el domingo se lee también aquí en San Silvestre la palabra de Dios la misma la misma palabra la palabra de Dios no cambia pero los hermanitos separados usted ve que uno agarra por allá el otro por allá el otro por allá el otro por allá y cada quien hace con la palabra de Dios lo que quiera no una misma línea conductual de la palabra de Dios para ser manifestada también a los demás y hay también un pasaje importante también de que nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios porque es importante que nosotros debemos también saber qué es lo que estamos haciendo y esto nos lo presenta San Juan capítulo número 6 versículo número 64 dice así pero hay entre ustedes algunos que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien lo iba a entregar y agregó como he dicho antes nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle Jesús preguntó a los doce ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó Señor Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y donde encontramos esas palabras de vida eterna en las sagradas escrituras por eso no tengan miedo de leer la palabra de Dios el diablo pone cosas en la boca de las personas para que lo divulguen a todo gañote para que la gente se las crea ¿qué dice el diablo? el que lee la Biblia se vuelve a ver ¿ustedes han escuchado? el que lee la Biblia se vuelve eso es mentira eso es mentira eso lo ha venido sembrando el diablo ¿para qué? para que la gente no se encuentre con la lámpara que va a alumbrar su camino para que la gente no vaya a la fuente donde está la palabra de vida eterna entonces ¿qué dicen? ah el que lee la Biblia se vuelve loco no eso es mentira eso es falso eso es algo inventado por el diablo y que la gente se lo cree que la gente se lo cree y no no se vuelve loco adquiere conocimiento adquiere sabiduría adquiere inteligencia y aprende a discernir los signos de los tiempos a la luz de la palabra de Dios así que no crean en cuentos chinos no crean en cuentos de la gente créanle a la palabra de Dios pero eso sí la palabra de Dios está para degustarla personalmente primero primero usted lee la palabra de Dios capítulo a capítulo y la va degustando la va saboreando muchas personas pues me critican a mí el padre que no sé qué no sé qué más pues bueno yo si ustedes nos llegan a tener biblia en su casa pero si tienen internet busquen allá en youtube padre jose medina santa biblia hablada y vea capítulo a capítulo escuche la palabra de Dios padre yo no sé leer bueno vaya búsquelo allá en vez de ponerse a buscar otras cosas que no tienen sentido busquen la palabra de Dios escuchen la palabra de Dios todos los días capítulo a capítulo porque la gente se preocupa qué hará el padre en las noches que allá sale gente en las noches qué hace el padre leyendo la biblia leyendo la palabra de Dios algunos se ponen bravos pero otros agradecen a Dios cuánta gente de otros países no agradece que se lea la palabra de Dios padre empecé a escucharla la palabra de Dios y mi vida ha empezado a cambiar qué bonito ¿por qué? porque ha escuchado es la palabra de Dios la palabra de Dios pero muchos se ponen bravos bueno que se ponga bravos el que tiene que poner bravos hermano mientras Dios vaya haciendo su obra seguimos adelante en la evangelización y qué bonito es que cada uno de ustedes que tiene hijos agarre la biblia y léala léala en su casa debe ser flojo debe ser perezoso léala en su casa en vez de usted dedicarle tiempo a otra cosa dedíquele aunque sea un tiempo todos los días a la palabra de Dios en vez de usted ir a poner a chismosear a criticar a hablar mal de los demás diga voy a sentarme a leer la palabra de Dios que es más productiva que lo que usted hace hablando mal de su hermano porque cuando uno habla mal del otro pues las consecuencias que va a sufrir no son buenas tiene que amarrarse bien los pantaloncitos y sufrir lo que le viene porque eso está mal pero cuando usted lee la palabra de Dios hay uno que va a estar junto a ti que se llama el mismo Dios que le va a dar la fuerza y usted va a ver como su familia va a cambiar pero hágalo 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 lea la palabra de Dios ahora cuando llegue a su casa empiece a leer el primer capítulo del libro del Génesis léalo y llega y al día siguiente lee el segundo lee el tercero y vaya siguiendo esa lectura no se afane mucho en leer la palabra de Dios ay es que yo leí la Biblia en seis meses no la palabra de Dios se va saboreando se va degustando poco a poco paso a paso usted cuando se sienta a comer usted no dice me meto el pollo aquí en la boca va a agarrar el arroz agarra el plátano y usted va a ponerse así lleno en la boca y no le cabe más nada no usted empieza voy a comerme el pollo voy a comer arroz voy a comer los platanitos voy a comer la carne voy a comer el cochino voy a comer lo veo poco a poco va comiendo usted con la palabra de Dios tiene que ser igual no se apure tanto váyase capítulo a capítulo leyendo la palabra de Dios saborela que en su familia no la quieren leer léala usted y ponga en mano de Dios a su familia y verás que con el tiempo lo va a tener ahí sentado al lado suyo leyendo también la palabra la palabra de Dios pero no se afane no se preocupe no se angustie empiece usted y pídale a Dios que le cambie el corazón a su familia es más productivo 100% asegurado es más productivo que usted se ponga a leer la palabra de Dios que se ponga usted a criticar a los demás que se ponga usted a perder el tiempo en otras cosas dice la gente ay es que yo estoy aburrido aquí no se que hacer pongase a leer la palabra de Dios agarrele gusto sabor a la palabra de Dios enamorese de la palabra de Dios y vaya abriéndole el corazón a la palabra de Dios porque es la regla de nuestra vida Dios nos habla y si Dios nos habla tenemos nosotros que aprender a escuchar la voz de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo decimos todos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen apareció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la Derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí deben ir a jugar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio bendito bendito sea el Señor por suerte bendito sea el Señor por suerte bendito sea el Señor por suerte por suerte ¡Gracias por ver el video! 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 Las personas que van a recibir la comunión Hace dos días por la nave central Los demás se sienten y desde el lugar donde están Levan sus oraciones personales al Señor Amén El cuerpo y la sangre 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 Amén 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 El cuerpo y la sangre Amén 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 En fina será la rosa, la rosa más hermosa que Jesús nuestro Señor. En fina será la rosa, la rosa más hermosa que Jesús nuestro Señor. En fina será la rosa, la rosa más hermosa que Jesús nuestro Señor. En fina será la rosa, la rosa más hermosa que Jesús nuestro Señor. En este día, domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Te damos gracias Señor por toda la creación. Te damos gracias Señor por nuestra familia. Te damos gracias Señor por la oportunidad que nos brindas de poder estar delante de tu presencia. Gracias Señor por el amor que tienes para con cada uno de nosotros. A pesar de que no merecemos tu amor, tú nos sigues amando, tú sigues manifestando grandes obras por cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo Señor por tan maravilloso don de la vida. Te invito a ti querido hermano, querida hermana, para que también le agradezcas a Dios. Dele gracias a Dios. Nosotros los seres humanos agradecemos a otros seres humanos que nos ayudan. Pero con Dios muy difícilmente le damos las gracias. Es momento de que le abras el corazón a Dios. De que le abras tu vida a Dios. Es momento de que puedas reconocer ya de una manera definitiva que Dios es el que ha creado todo. Que Dios es el que se hace presente aquí en la hostia consagrada. Que se ha quedado con nosotros. No tengas miedo de darle gracias a Dios por tu vida. De darle gracias a Dios por tu familia. De darle gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho contigo. No seas malagradecido. Sea una persona agradecida con Dios. Dele gracias a Dios. Dile Señor, te doy gracias por los hijos. Te doy gracias por el esposo, por la esposa. Porque a través de ella has podido también traer vida a este mundo. A través de él has podido concebir también. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios también por toda tu familia. Dele gracias al Señor por todo lo que ha hecho contigo. Por tu trabajo, por tu empleo, si lo tienes. Y si no lo tienes, dele gracias a Dios que te da la salud, que te da la vida para poder seguir adelante. Para poder seguir confiando en su amor, en su misericordia. Aquí está el Señor presente en medio de cada uno de nosotros. Es una oportunidad perfecta. Es una oportunidad grande. A lo mejor sea la última en medio de nuestra vida. Porque hoy estamos y ya después no sabemos. Por eso, no pierda la oportunidad en este día de darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por permitirme poder vivir. Te doy gracias, Señor, por permitirme poder celebrar esta Eucaristía. Te doy gracias, Señor, por permitirme poder servirte a ti. A pesar de los errores, dificultades que como humano pueda tener. Señor, te estoy eternamente agradecido por llamarme a este ministerio tan hermoso. De servirte a ti en medio de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por mi papá, por mi mamá. Porque a través de ellos, tú me concediste la vida. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Bendícelos, cuídelos, donde quiera que estén. Ayúdalo, Señor, también. Te doy gracias, Señor, por mi otra familia. Por los que están en Colombia, por la familia de mi mamá, por la familia de mi papá. Te doy gracias, Señor, por todo el amor con que nos tratas. Por todo el amor que tienes para cada uno de nosotros. Cuida a mi abuela, cuida a mis tíos, Señor, allá donde se encuentran. Solo tú los conoces. Solo tú sabes lo que hay en lo profundo de su corazón. Solo tú sabes por lo que están pasando, Señor, en medio de las situaciones difíciles, allá donde se encuentran. Te los presento a ti con todo el alma, con todo el corazón, Señor. Porque creo firmemente en ti. Porque te alabo y te bendigo. Porque me has llamado allá de un pueblito para servirte a ti en medio de un pueblo. Te alabo y te bendigo, Señor, por el amor tan grande que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día tras día. Y no me cansaré de darte gracias, Señor, por todo el bien que has hecho y sigues haciendo en medio de cada uno de nosotros. No sé cómo pagar, Señor. No sé cómo pagarte todo el bien que has hecho en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por este pueblo, Señor, al que tú has permitido que sirva. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das día tras día. Te alabo y te bendigo, Señor. No te canses de darle gracias a Dios. Él está aquí presente en medio de nosotros. Grande eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Porque grande eres tú, Señor, para hacer obras grandes en medio de nuestra vida. Porque hace maravillas tan grandes, Señor, que no podemos contener la alegría de poder servirte, de poder alabarte, de poder adorarte, Señor. Grande eres tú, Señor, te alabo y te bendigo, porque te has quedado con nosotros en este pedazo de pan. Te has quedado con nosotros, aunque no merecemos que nos ames, tú nos amas. Aunque no merecemos que nos ayudes, tú nos ayudas, porque tú no puedes ser contrario a lo que has manifestado en tu amor grande. Y que podamos nosotros, verdaderamente, poder tener un encuentro personal contigo. Grande eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Deja que la palabra de Dios, deja que la canción llegue a tu alma, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que la canción llegue a tu alma, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que la canción llegue a tu alma, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que la canción llegue a tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que la canción llegue a tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia, para que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. Deja que también le agradezcas a Dios la vida por tu familia. En todos los problemas que tienes, piensa en todas las dificultades por las cuales estás pasando hoy en día, colócalas ahí en tu mano, tráelas a tu mente y ponlas en tus manos, dile Señor, estoy pasando por dificultades tan grandes, habla ahí a tu mano, preséntala ahí, dile Señor, aquí estoy yo, me presento como tú me conoces, con dificultades, tengo problemas Señor en mi casa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos Señor, no los entiendo, tengo problemas Señor con el vecino, tengo problemas Señor con mis papás, tengo problemas Señor con muchas personas, las dificultades están sumamente grandes en mi vida Señor, tú las conoces y te las quiero presentar Señor, hay muchas personas que me hacen la vida imposible Señor, hay muchas personas que hablan mal mío Señor, hay muchas personas que me critican Señor, que dicen cosas malvadas, hay personas Señor, que hasta brujería nos han tirado Señor, y te las quiero presentar, porque mi familia ha decaído Señor, y aquí te las quiero presentar Señor, frente a ti, te invito que coloques ahora tu mano izquierda, junto con la derecha, en frente tuyo, las dos manos, levántalas y ponlas al frente, vea las manos, vea las manos, y presenta también al levantar la otra mano, la mano izquierda, dile Señor, dile Señor, te quiero presentar mi enfermedad, te quiero presentar este Señor, este dolor que tengo por aquí a un costado Señor, que no sé qué hacer, te quiero presentar Señor, este dolor que tengo también, porque los riñones ya no me están funcionando Señor, te quiero presentar Señor, la enfermedad de que estoy sufriendo del corazón Señor, te la quiero presentar en tus manos, te quiero presentar Señor, también la enfermedad, de que tengo fuertes dolores de cabeza Señor, y no sé qué hacer, he ido a todos los médicos, y ninguno me da con qué Señor, pero aquí estoy yo, presentándolos ante ti, te quiero presentar Señor, la enfermedad de mis pulmones Señor, están trabajando a media máquina Señor, te lo quiero presentar ante ti, pero háblale a Dios, háblale ahí, a levantar tus dos manos, ahora al presentarle todo ante Dios, ve acercando tus manos hacia tu cara, ve acercando tus manos, ve acercando tus manos, para que vayas viendo como nosotros, dejamos que los problemas y la enfermedad, vayan nublando a nuestra vida, yo te invito a ti, ve colocando las manos al frente, y llega hasta tus ojos, colócalas cerca de tus ojos, y abre tus ojos, y ve si puedes ver, colócalas, tapa tus ojos con las manos, tapa tus ojos con las manos, tápalos, y abre tus ojos, a ver si puedes ver, si no ves, es porque tú has dejado, que tus problemas, y las enfermedades, y las preocupaciones de esta vida, te tapen por completo, pero, aquí hay uno, que lo rompe todo, aquí hay uno, que lo sobrepasa todo, aquí hay uno, que quiere romper esas cadenas, que están tapando tus ojos, aquí hay uno, que quiere romper esa venda, que has puesto a tus ojos, porque has dejado que los problemas, las dificultades, las incertidumbres, las enfermedades, lo que diga la gente, tapen tus ojos, aquí hay uno, aquí está, presente ante ti, y te invito, que te quites la mano de los ojos ahora, y logres ver al que se ha hecho presente, aquí en el altar, pon tus ojos aquí ante el altar del Señor, ahí está el que todo lo puede, ahí está el que ha hecho grandes cosas en medio de tu vida, ahí está el que te dice que Él es más grande que tus problemas, aquí hay, aquí está el que dice que es más grande que las preocupaciones que estás padeciendo, aquí está el que puede sanar tu vida, sanar esa enfermedad que te tiene atado y te tiene postrado, aquí está el más grande de todos, véalo, centra tu mirada en Él, míralo, que Él te está viendo a ti, Él te ve, hay un santo que se quedaba mirando el santísimo sacramento del altar por horas y horas y horas, y llegó una persona y le preguntó, pero usted solamente lo ve y no le dice nada, y esta persona le respondió, yo lo veo y Él me ve a mí, con eso es lo más importante, porque Dios nos ve y nosotros tenemos que verlo también, aquí está, véalo, véalo a Él, Él ve lo que hay en ti, Él sabe, Él ve por lo que tú estás pasando hoy en día, Él ve cuáles son tus problemas, cuáles son tus dificultades, tus preocupaciones y te dice, eso es muy pequeño, yo soy más grande que esas cosas, yo te puedo ayudar a solventar todo, Él ve tu enfermedad y te dice, eso no es nada, yo soy más grande que tu enfermedad, yo puedo sanarte, yo puedo darte la sanación en tu vida, pero tienes que creerlo, tienes que abrir tu corazón a Dios, aquí está, véalo, contémplalo, degústalo, saborealo, quédate maravillado y fascinado ante su presencia, diga, Él está aquí, no te distraigas, Él está aquí, está cerca tuyo y también quiere hacer obras grandes en ti, no te resistas, no te bloquees, rompe la barrera que has colocado a Dios, porque Él hoy quiere hacer contigo grandes cosas, tú, ten fe, que Dios va a hacer obras grandes contigo, pero créelo, vívelo, ya ábrele el corazón a Dios, porque Dios es grande, Dios es maravilloso, no hay otro Dios como nuestro Dios, no te canses de ver al Señor ahí presente, dile Señor, aquí estoy, preséntale tu vida, preséntale tu enfermedad también, preséntale todo ante el Señor, ante el Rey de Reyes, que se hace presente en medio de nosotros, Dios tiene grandes cosas para ti, pero no le cierre las puertas de tu corazón a Dios, no le cierres las puertas de tu vida, Dios lo que promete, lo cumple, y Dios prometió ayudarnos y está aquí presente para ayudarte, Él no te ha dejado solo, Él no te ha abandonado, aunque todos te abandonaran, dice Dios, yo no te voy a abandonar, aunque dejen de amarte, aunque dejen de amarte, yo no te voy a dejar de amar, aunque te humillen, yo te voy a levantar, porque Dios es grande con nosotros, y está aquí presente ante ti. Abre los ojos de tu corazón, para que puedas contemplar la presencia de Dios aquí, y deja entrar al Espíritu Santo en medio de tu vida, Él quiere hacer grandes cosas contigo, Él quiere venir a restaurar tu alma, Él quiere venir a restaurar tu ser, y por eso te invito, querido hermano, querida hermana, que te levantes del lugar donde estás, y camines hacia donde está Jesús sacramentado, ven, acércate a donde está Jesús, no tengas miedo, levántate, vamos a levantarnos de donde estamos, y vamos a caminar hacia donde está Jesús, vamos a caminar hacia la presencia del Señor, no, acércate a donde está Él, y vamos, y al acercarte, cierra tus ojos, cierra tus ojos, pero levanta tus manos, levanta tus manos, cierra tus ojos, y levanta tus manos, para recibir al Espíritu Santo, que Él viene con todo su poder, Él está aquí, Él te conoce, tú no tienes por qué engañar a Dios, porque Él te conoce, y sabe lo que hay en tu vida, Él espera que tú le abras el corazón, no importa el que diga la gente, no importa el que digan los demás, tú eres importante para Dios, Dios te ama más, de lo que te ama cualquier persona, y eso, lo tienes que grabar en tu corazón, Él está aquí, Él está aquí, con tu poder, con tu poder, fíjame, lávame, restuévame, restaúrame, Señor, con tu poder, fíjame, lávame, restuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer, ahí, donde estás, implorando la presencia del Espíritu Santo, yo te invito a ti, querido hermano, a que empieces a purificar tu vida, para que empieces a purificar tu alma, vamos a pedirle perdón al Señor, y esa presencia del Espíritu Santo, viene a posarse en el templo, de nuestra vida, pero también tenemos que purificarlo, también tenemos que limpiarlo, y también tenemos que decirle Señor, queremos que vengas a vivir en medio de nosotros, pero vamos a purificar la vida, vamos a purificar nuestro ser, vamos a purificar, Señor, con tu poder, fíjame, lávame, restaúrame, Señor, con tu poder, fíjame, lávame, restaúrame, Señor, quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, en esa misma sintonía, de estar delante del Señor, vamos a decirle, ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven, llénanos con ti, ven, llénanos con tu santa presencia, tu preciosa unión, y ahí, con tu mano levantada, con tus ojos cerrados, sigue llamando, a la presencia del Espíritu Santo, que viene a ser grande, sonidos, en medio de tu preciosa unión, con tu poder, con tu poder, con tu poder, fíjame, lávame, restaúrame, restaúrame, con tu poder, restaúrame, Señor, su poder, fíjame, lávame, restaúrame, Señor, con tu poder, fíjame, lávame, restaúrame, Señor, con tu poder, fíjame, Lápame, nuévame, ábrame Señor, te quiero conocer. Lápame, nuévame, ábrame Señor. Lápame, llenándome, cambiándome mi ser. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Y una unción aquí cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma, cantando con el poder del Espíritu Santo. cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo, la vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Y una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. El Espíritu y mi alma, llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma, llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. El Espíritu y mi alma, llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Tu preciosa unción, pícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, tu poder. Pícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Pícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Pícame, renuévame, Señor, te quiero conocer. Ven, 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 llename, Señor, con tu preciosa unción. Ven, 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 llename, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, te quiero conocer Ven Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, te quiero conocer Ven Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, te quiero conocer Ven Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, tu poder Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, tu poder Espíritu, ven, guérame, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, tu preciosa unción Purifícame, purifícame, lávame, renuévame, recaúrame, Señor, quiero conocer Alabamos y bendecimos a Dios por todo lo que ha hecho en medio de nosotros y vamos a brindarle un fuerte aplauso a Dios Que ha hecho obras grandes en medio de nuestra vida por el aplauso que sea más fuerte a la presencia del Señor Que está aquí con nosotros, que la vamos y bendecimos, Señor Y que vamos a dar gracias también, cantando con alegría, vamos a cantar, vamos a aplaudir Ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que sigue haciendo obras grandes en medio de cada uno de nosotros Aplausos 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 ¡Aquí es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi corazón! ¡Aquí es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi corazón! ¡Aquí es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi corazón! ¡Aquí es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi corazón! ¡Aquí es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi corazón! ¡Aquí es que te toca, yo cantaré! ¡Aquí es que te toca! ¡Gracias!